¿Qué es el estudio de la familia real? ¿Qué es el estudio de la familia real? Mientras que Harry obtiene 1,1 millones mucho menos. Pero Kate, toma la delantera con las vistas de TikTok ya que su nombre se ha buscado 6.300 millones de veces. Mientras tanto, la duquesa de Sussex ha sido buscada 5.900 millones de veces en la popular aplicación y Harry ha sido buscado 7.300 millones de veces. Pero la difunta reina toma la delantera con TikTok. Después de haber sido buscada 18.700 millones de veces en todo el mundo, según la investigación, el rey Carlos está clasificado como el séptimo realeza más influyente, detrás de sus dos hijos y sus esposas, así como de la reina y la princesa Diana. Charles obtiene 1,1 millones de búsquedas en Google, lo que lo hace menos influyente que su hijo o menor y su esposa. La princesa Diana reina como la quinta realeza más influyente de la lista, por delante del exesposo, el rey Carlos, a pesar de haber fallecido hace 25 años. La princesa Diana, que es interpretada por Elizabeth de Vicky en la última temporada de The Crown, todavía recibe 927.000 búsquedas al año. Esto, combinado con el hashtag de la princesa Diana en TikTok que se ve 9.800 millones de veces y los casi 1,2 millones de hashtags de Instagram en la lista, la convierte en una de las miembros de la realeza más influyente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.